muy buenos días amigos de youtube en este vídeo vamos a chequear la nueva actualización que todos estábamos esperando en racion steam vamos a chequear en el nuevo evento que tantas cosas a ver qué tal bueno ya estamos en el racion vamos a chequear la información sobre el evento wow que no es bueno que nos aparece la primera actualización del racion vamos a chequear aquí tenemos número 1 paquete para principiantes de nivel 1 nivel 5 aquí cada vez que voy a subiendo de nivel te van a estar o sequeando cada 5 niveles paquete para principiantes aquí están la recolección de letras muy bien recibe puntos letras la tercera marca tu asistencia esto es marcar tu asistencia diariamente para recibir premios recompensas que nos salen bueno 25 días nos dan una core para refinar muy bien el está en un límite sirve está muy bien número 4 el conteo de muertes 50 te dan oro 100 te dan 100 de recash muy bien 500 te dan certificado de recash 500 bien la vol en core a los 2000 kills muy bien bueno y eso es todo lo que nos aparece en la información del evento pues bueno ya tenemos vamos a revisar el inventario a ver qué tal qué tal está la refinería un bueno pues lo prometido pues acá está no la red la refinería la piedra aquí está el precio de la piedra la mitril 3500 de oro ahí si está como carito vale bueno aquí tenemos para refinar aquí están amigos vamos a probar una a ver qué tal vamos a comprar una vamos a refinar vamos a refinar vamos a refinar la pala a ver para mí toma tu más uno a ver qué tal bueno amigo pues como se ven pues se está funcionando normalmente la refinería solo hay que tener oro y a ponerse a refinar a ver vamos a revisar lo de los estagues estos son los estagues aquí están los estagues amigos vamos a revisar el número hay que falla no sé un nivel alto o sea que aquí tenemos amigos de hasta el último estague que pasé en el escenario 30 aquí tenemos del 31 31 del 31 hasta el 60 como lo habían dicho bueno pues será pasar estague pero necesito el estague un límite por el momento bueno vamos a parar aquí bueno amigos vamonos a poner a las criaturas y vamos a pasar un estague vamos a probar qué tal vamos a llevarnos vamos a llevarnos el reno llevamos un sol cannon y no puede faltar el pirata el jasparro vamos a llevarnos el pirata y vamonos con el mago para empezar señores vamos a sacarle los anillos al blood vamonos con el mago señores está muy bueno el evento lo que falta es jugar y y sacar oro para refinar porque no es tan barato las piedras si fuera nacido a mil todavía pero lo pusieron a 3500 pues tú verás o sea que hay que jugar para poder sacar oro y de paso yo ando sin oro ando sin oro vamos a crear el estague vamos a ver cuál será el valiente pero ese estague es siempre un difícil vamos a probar este a ver qué tal vamos a esperar a que cargue y con ese bueno amigos pues ahí estamos chequeando el evento para que ustedes vean lo que nos ha traído Rackion lo que ellos dijeron ahí está la refinería están los estagues ahora que queda pues jugar y pasar estagues aquí salí vamos a ver qué tal wow vamos pirata sacaron los mismos estagues los que estaban en el Rackion latino lo que les dije vamos pirata uy me congelaron uy tiene que le meto un hielazo voy a morir Micelle toma vea lo que le pasa a usted con Micelle vamos reno ese reno ay casi me mata ese reno loco es fantástico ese reno vamos Sou no fuimos no fuimos no fuimos no fuimos ese es mi Soull vamos ay caos que haces vamos vamos que si se puede con ese vamos que si se puede con ese vamos que si se puede con ese no 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 puedo pasar con ese no no necesito ayuda de mis videos y si te ha gustado el video por favor regalame un like entonces eso era todo lo que les iba a mostrar y y hasta la próxima amigos nos vemos vamos 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 un saludo